Bueno, ahí está con nosotros la maestra Virginia Aguilera Santoyo. La última vez que vino era la directora, la rectora de la Universidad Tecnológica del Suroeste en Valle de Santiago, pero hoy es la directora del CECITE Guanajuato, que son 56 planteles. ¿Cómo se siente, maestra? Buenas tardes, primeramente gracias por el espacio. Efectivamente son 56 planteles los que conforman el CECITE Guanajuato, que están distribuidos en 41 municipios de nuestro estado y en cuanto a cómo me siento, bueno, con una gran responsabilidad, pero también con muchísimas ganas de contribuir a este gran colegio para su consolidación. Sí, aumentó su chamba, ¿no? Sí, se aumentó de una institución ahora a 56. ¿Una institución la que tenía usted muy bien? Sí, una institución la... Por eso me imagino que esto es una promoción, ¿no? Pues sí, me imagino que algo valoraron para hacer el cambio ahora acá al colegio, al CECITE Guanajuato. Responsabilidad que asumí con gran compromiso y pues con mucho gusto. Allá en el nivel universitario, CECITE ocupa más bien bachillerato técnico. Sí, el CECITE Guanajuato, su enfoque científico, tecnológico y humanista. Y es un colegio de nivel medio superior. Es un colegio con grandes fortalezas, con áreas también de oportunidad por atender y por las cuales implementar estrategias y proyectos para su posicionamiento y su fortalecimiento. Es nivel medio superior, pero los jóvenes que egresan tienen ya una formación como para emplearse, para buscar algún trabajo, ¿no? Sí, nuestros egresados tienen estudios de nivel técnico. Cuando egresan, ellos pueden tomar la opción de incorporarse al sector productivo porque salen con la formación, con el perfil y las competencias. O bien, pueden decidir continuar con estudios superiores, ya sea en universidad o en institutos tecnológicos, donde ellos salen perfectamente bien preparados. ¿Cómo, qué le dice el seguimiento de estos jóvenes egresados? ¿Cuántos optan por incorporarse al mundo del trabajo y cuántos mantienen la idea de seguir estudiando? Aproximadamente el 60% toman la decisión de continuar estudios universitarios o estudios superiores. Otro porcentaje opta por incorporarse al sector productivo. Y bueno, nosotros también como parte de nuestro modelo educativo del colegio, damos seguimiento precisamente a los egresados, a los que, a los egresados que deciden no continuar estudios superiores, pues también les damos las facilidades o implementamos estrategias como lo que son las ferias de empleo que organizamos en donde convergen empresas que ofertan precisamente un espacio laboral para que quien así lo desee se acerque y pues vea una oportunidad de incorporarse. La verdad, salen muy bien preparados, formamos… Eso le iba a decir, ¿la empresa sí demanda este tipo de jóvenes, estos técnicos? Sí, sí demanda este tipo de técnicos, incluso ya nos están considerando como, ahora sí que como opción para ser centro de, precisamente, de selección de alumnos, bueno, de egresados de nivel medio superior. Hay una empresa muy reconocida que incluso estamos iniciando el proceso donde se va a reclutar a 200 de nuestros egresados. Para ir a trabajar. Para ir a trabajar, porque también es importante mencionar que nuestros programas educativos son pertinentes, son de acuerdo a lo que demanda la región, a lo que demanda el Estado. Se da un seguimiento, precisamente, de la actualización para saber qué es lo que se demanda por parte del sector productivo, también qué es lo que el estudiante de nivel secundaria desea estudiar o qué preferencias tiene. También se lleva esa parte del seguimiento. ¿Cuántas especialidades técnicas son las que ofrecen en este momento? En este momento ofrecemos 24, 24 especialidades de las diferentes áreas, económico-administrativas, físico-matemática, químico-biológico. Y, bueno, son carreras o especialidades técnicas. Incluso es importante que estamos ahorita en proceso de aperturar una nueva especialidad que es del área de agroindustria. Y eso es muy importante. Sí, es técnico en procesos agroindustria, en donde abarca tanto la parte de sustentabilidad, la parte de, bueno, diferentes áreas, y que también nos da la oportunidad ya de incursionar en otra área. ¿Esto en qué planteles se abrirá? ¿En qué municipios? Esta nueva carrera se va a abrir en el plantel Xonotli, en donde la vocación precisamente es eminentemente agrícola. Y ahí es donde estamos impulsando la apertura de este programa educativo. Ya llevamos el 90% de los trámites y estamos ya en espera de que nos lo autoricen para que los chicos tengan esa opción. Para quien no lo sepa, este parque agroindustrial Xonotli se encuentra en los terrenos que se compraron en el sexenio pasado para la posibilidad de ver la instalación de una nueva refinería en Salamanca. Llega a varios municipios. Es un polígono que abarca dos o tres municipios, entiendo, ahí en la zona, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y qué bueno que ya se esté utilizando. Maestra, ¿cuántos alumnos son en total necesitas? Ahorita tenemos una comunidad estudiantil de 35 mil 600 estudiantes. ¿Eso no hace el bachillerato más grande del estado, no? Es uno de los bachilleratos más grandes. ¿Con quién copita? ¿Con SABES? Con el SABES, con la Universidad de Guanajuato. No, no le llega a... Y eso, la verdad, pues sí nos compromete a seguir impulsando el fortalecimiento del modelo de este gran colegio. Usted llega ahora, ¿cómo lo ve? ¿Qué piensa cambiar? ¿Qué se puede mejorar? ¿Seguir igual? ¿Qué va a pasar? Bueno, incluso hemos estado ya trabajando en lo que es el plan institucional de desarrollo. Lo que queremos para nuestro colegio de aquí al 2019, 2020, en donde dentro de los aspectos que vamos a fortalecer es el crecimiento de la matrícula, ampliación de la cobertura, que incluso es un aspecto importante a trabajar y atender, también vamos a trabajar en consolidar los 56 planteles ya existentes. Y al hablar de consolidar es tanto en la parte de infraestructura, de edificios, equipamiento, procesos... O sea, ¿les falta todavía mucha construcción a estos 56 planteles? Estamos en proceso. Hay planteles que son muy jóvenes, que por su mismo avance y por el tiempo de apertura requieren un mayor apoyo en infraestructura, en equipamiento. ¿Accesos también? Y estamos en accesos. Estamos trabajando en todo ello en un plan para ir atendiendo las necesidades de los diferentes planteles. ¿Tiene laboratorios, me imagino? Sí, laboratorios, talleres. Al ser carreras de corte tecnológico, pues sí es necesario que como parte fundamental de la infraestructura educativa, se cuente con talleres y laboratorios equipados. Oiga, a ver, dos cuestiones. Supimos que tuvo algunos problemas ahí con un sindicato que andaba planteando cosas. ¿Cómo está el clima laboral? Bueno, más que un problema, considero que son inquietudes del... ¿Se producen por el cambio de administración? Bueno, desconozco bien a bien qué es lo que origina. Lo que sí es que hemos tenido y hemos abierto los canales del diálogo, porque al ser nosotros una institución educativa, creo que debemos poner el ejemplo de abrirnos al diálogo, a la comunicación. Incluso, pues precisamente el día de ayer tuvimos una reunión productiva en la que incluso los nueve puntos estratégicos de trabajo para el CECITEC se compartieron con ellos, con los representantes del sindicato. Y bueno, incluso hubo la apertura de contribuir en estos nueve puntos que se les plantearon. El día de hoy, una de las inquietudes que tal vez se comentaron fue la entrega de los apoyos económicos para estudios de los hijos de los trabajadores. El día de hoy se está haciendo realidad en los diferentes planteles, se está haciendo la entrega de los cheques que respaldan precisamente el cumplimiento del contrato colectivo. Y así cada uno de los puntos estamos en la mejor disposición de irlos atendiendo para propiciar el clima laboral que el colegio requiere, para alcanzar los objetivos, para brindar esa educación de calidad que nuestros jóvenes demandan y que los padres de familia y que los padres de familia estén buscado y confiado al momento de inscribir a sus hijos en este colegio. ¿Y si están alineados en objetivos el sindicato y la administración? Sí, estamos alineados. Bueno, de hecho, lo que nos une es nuestra misión y nuestra visión como colegio. Está clara, es una política compartida y por el mismo objetivo y razón de ser de nuestro colegio, todos los esfuerzos los estamos orientando hacia allá, que es la formación integral de calidad, la atención de nuestros estudiantes para una mejora y pues ahora sí que cumplir con la sociedad, con los servicios que demanda. Oye, y finalmente, la inseguridad ha afectado a algunos planteles en el Estado, no suyos únicamente, pero ¿cómo está esa situación? Porque ya están empezando para guardias en todas las escuelas de Guanajuato. ¿Ustedes cómo van con eso? Bueno, nosotros hasta ahorita pues tenemos nuestro plan de contingencia. Nadie, estamos exentos a, pues ahora sí que hacer víctimas de una situación de este tipo. Entonces, estamos con las previsiones correspondientes para evitar que sufra algún daño hasta este momento, en este periodo o no. Ni en los municipios más conflictivos. Y esperemos que no. Crucen los datos. Oye, qué bueno, que nos da esta buena noticia. Maestro, no sé si quiere agregar algo. Bueno, pues agradecer el espacio, comentar que como colegio somos una gran opción. ¿Cuándo se abre su próximo ciclo de ingreso? El próximo ciclo de ingreso pues iniciamos a finales de agosto del 2016. Próximamente estaremos ya lanzando nuestra campaña. Son ciclos anuales. Y pues bueno, estaremos al pendiente y también compartiendo la información para dar a conocer a todos los jóvenes que van a estar o que están ya cursando sus últimos semestres de secundaria para que vean en el CECITE Guanajuato una opción para su continuidad de estudios a nivel medio superior. Y pues vamos a estar muy al pendiente de seguir fortaleciendo los diferentes aspectos que el colegio requiere. ¿Están en los 46 municipios con estos 51 planteles? Estamos en 41 municipios actualmente, 56 planteles con 35 mil 600 estudiantes. Muy bien, pero cerca de cualquier municipio de Guanajuato habrá uno, ¿no? Cerca de cualquier municipio hay un CECITE Guanajuato. Muchísimas gracias, maestra. Sí, muchas gracias. Virginia Aguilera Santoyo, la directora del Colegio Estatal de Ciencia y Tecnología aquí en Guanajuato. Vamos a continuar en un momento más el comentario editorial de Adolfo Pons.